Vamos a por la puta nida Nida con guante Me la pillo Voy a parar la música Que no me den Que no me den mierdas A ver, en verdad me sirvo leer cosas A ver Voy a ver Voy a parar la música Está pensando en Nida A ver si te decimos Se ha pensado en Nida Este con guante es muy bueno No hay marcha atrás Mi Nida Mi Nida Y me vais a comer el pito como vengáis a Nida Ya os lo digo Hay uno que huele a Nida Mira Este 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 huele a Nida Muy fuerte Pero replanteatelo, amigo Replanteatelo, amigo Madre mía Madre mía, la salida de este chaval ¿Qué cojones? Neo, cabrón ¿Qué estás haciendo? Al menos es un tío que es nivel 3 O sea que ya me viene bien Pero este tío es top 1 ¿Qué es esta salida? Tristana 2 Heimer 2 Y una Lulu con Evoker Emblema O sea, estamos jugando por el top 2 Has lo digo Estamos jugando para el top 2 Mi Nida Tiene pareja de Tamquets Pareja de Sejuanis Amiga que hit Estamos jugando para el top 2 El resto del lobby Muy importante lo que haga este tío No se vendrá a Nida Quiere forzar a Nida O quizás es posible que vaya a Varus Voy a buscarle en el historial A este pavo, la verdad Armatruc ¿Alguien sabe cómo polla se llama este tío? ¿Alguien sabe su nombre en el West? Es que otra vez Es Challenger, Europa Juega a Nida Pero también juega a Varus, eh De hecho, le va mejor Varus que Nida Con Varus sus dos últimas partidas son top 3 Y con Nida top 8 la última Ese tío juega a Varus Nice Nice No gano a nadie, ¿no? Creo que me ganan todos No, te va a bloquear Prefiero el Thumpkin, incluso Está manteniendo muchos Breezers No sé si es casualidad Tiro el arco de 3 de oro ¿Qué pillas? Te voy a espiar a P Espado No sabe jugar ¿Qué les está haciendo? Pues uno de esos días Que me siento solo en casa Podría hacer cursos y mierdas Pero tengo miedo de ganar Ha inteado Si me toca contra él estoy jodido Vale, vale, vale Hay que estar atento Hay que trolear A ver Quizá me puedo comprar el Baros Por si acaso Pero vamos Yo quiero jugar Mira Tengo que intear La siguiente Hay que quitar Hay que quitar al Hay que quitar al Thumpkin Hay que bajar a la 50 Este tío va a intentar perder 100% Mirad su mesa Framing Rook Es importante Quien tiene más que él Y verla rápido Antes de que la cambie Para ver con la mesa Que va a jugar ¿Veis? Quita el Atrox Va a hacer ver Que juega con Atrox Pero no Ok Pues yo voy a hacer ver Que juego con esto Pero en vez de esto Va a entrar un puto Taric Claro Un puto Taric Una karma incluso No tengo que comprar A ver si es suficiente Creo que no Creo que me gana Porque yo tengo El Second Wind Me mata la Nidalee Muy rápido Es súper importante Perder esto Gente Creo que me gana Tío Me gana No podía Vender todo Era jugar 3 fichas Era vender todo Y jugar 3 fichas Yo creo que le ganaba igual Es que yo tengo Aumento de combate Y él no Buah Pues esto pocho Hostia Me han dado Varus 2 ya Y uno es Escúchame Me voy a Varus Creo Este ha subido al 5 Va a jugar Varus 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 Tengo miedo de no hacerme esto La verdad Mira que había roleado Me puedo morir en golems Me puedo morir en golems A ver si con Guayna He hecho cosas Yo era Varus La verdad es que este va Varus 100% Yo creo Así que me quedo con la anida A tomar por el culo A tomar por el culo Puta madre Podéis no darme más Varus Por favor No te importaría Con mi salud mental Me agradecería bastante Tengo el guinso That is good Me falta ¿Cuántas nidas me faltan? Me faltan muchas nidas Tengo ¿Dónde está mi nida? Ah, tengo dos nidas jugando ¿Dónde está mi nida? No tengo una mierda de nidas Me faltan muchas nidas Me faltan muchas nidas Si no está en la siguiente tienda Esto pocho Rich get richer Toonfire Rich get richer Para poder recuperar Me puede venir bastante bien Porque estoy muy pobre Ganar 15 de oro Me viene bien Pero quizá quiero un puto aumento De verdad Nada, creo que es rich get richer Porque si no estoy súper pobre Bien No le han ido ahí Bien Vale Vamos a jugar A ver si salvamos esto un poco Esto está en Varus Es que si no ahora estoy al 5 Y sin dinero Al menos ahora estoy al 6 Que bueno No lo hemos he hiteado Creo que busco Guantelete y manada Este va a ir gordo No lo hemos he hiteado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver. Tú me sobras. Bastante. La verdad. Te quiero meter. He sido un Shouyu, tío. Pero no sabes el Shouyu. No saco ninguna. De momento me tengo que quedar así, tío. ¿Qué te hago? ¿Qué te digo? No soy capaz de hitear cosas. Todas. Oh, sí, está ahí. Están todos buffados por el buffo. Ya no tengo que hitearlo al 2. Que es lo que debería hacer. Al 1. Ahora que está bien Este bicho ahora mismo hace cosas Top 6, top 6, top 6, top 6 Nice, se muere El de Varus va bien, ¿no? No sé Top 6 se celebra, gente Y si rascamos top 4 esta partida Es goles Tengo que seguir rogando, yo creo Thresh No puedo meter Thresh, ¿verdad? No puedo O sea, Thresh entra por Skarnes Y saco Shioju Por si no, no Se doble ya en Slayer Y yo con Niko 1 O sea, Dragon 2 Y yo con Niko 1 Y el otro al 1 Ya mi Nidalee Es lo que hay ¿Matos a este? Se ha jodido la cosa, amigos La verdad No podemos jugar Sin hitear Dragon Ni sin hitear Niko Es lo que hay Mira que hemos hecho economía Hemos pillado Richard Pero si no hiteo Va a ser difícil Ojoa Se me gana No tiene la combi completa, tío No digo Shigen 1, tío Con Dragon al 2 Puedo competir contra él Y con Niko 2 también De hecho, creo que lo puedo ganar Pero con Dragon 1, tío Contra Doble Giant Slayer Y el puto Shen Jodido de la vida No creo, ¿no? Me mata ahora, ya Que pena, tío Con Shiven 2 Todas estas rondas Están ganando, tío Doble armadura, ¿no? Doble armadura, no Hay un par de apacriticos Y cosas Niko Es que no quiero a Niko con eso Doble armadura, tío Quiero una pobre item de tanque Si no hiteo mi dragón Se celebra el top 6, ya os lo digo Y es que aunque lo hiteo Creo que no tengo ni oro Para comprármelo ya Me imagino que prefiero Precio Yu, ¿no? Creo que sí, tío Encima me da solo para rolear Never mind He sido un Bruiser, tío No he sido un Bruiser No sé cuándo soy un Bruiser Encima este No, he troleado Porque este dragón Está bugueado con este item Es verdad, tío Me lo habían dicho, tío Y me acordaba, tío Este item Este dragón está bugueado Con este item, tío Tiene un puto bug, tío Y yo jugándolo Con el puto item Era Xiao Yu Era Xiao Yu, tío Bueno, está bien Hemos hiteado el menú Para que un po' Eh, quiero perder De esto por Whispers No lo sé Desde luego Tú eres una mierda Qué sat No, no quiero perder Ya de esa manera Tú vas pa' aquí Bueno A ver, así Sentir Tú vas pa' aquí, por favor Bueno, así Sentir Vale Bien Top 5 Ahí está Ahí está Top 5 Está perfecto No hay forma de darle El C Que a los dos ¿Verdad? Y el Xiao Yu Obviamente lo prefiero Bro Pero es que no No puedo No he cambiado ¿Cómo lo voy a cambiar? Uno está al dos Y el otro está al uno, tío Tengo que rolear por Nico Dos O sea, ya es lo que hay Es en mi compu Gente Es lo que hay Es una puta mierda Sí Lo que hay No voy a O sea, prefiero Dragón al dos Que Dragón al uno Y si lo compro Pierdo uno de interés Lo que hay Déjalo Es lo queоронense Unos Dos 3 Vos No hay as Dejamos Unos Vamos Es Se 斯 La Es Es Él Una versuchen La Es No creo, ¿no? ¡Estup 4! ¡Let's go! Ya está, 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 no pido más en la vida, chaval, no pido más en la vida, tío, ya está, top 4, tío, es que roleo por sí sola, canivia, cualquier puta mierda que puedo meter aquí, ya está, este es el top 1, ya lo he dicho, nivel 9, 80 de vida, chilling, lo peor es que lo puedo ganar, Vale, no tiene una mesa tan fuerte Bueno, a ver, es una Zoe 2, Evoker, Corti 2, 7-2, a ver Mi Siphen se come a su puta madre en vez de comer, pero se tiene que comer Top 4, me acabo Ah, está aquí, nice Está muy bien, gente Está de puta madre, gente, esta partida ha sido horrible, tío ¿Sabes? No puedes jugar al juego de dragones, o sea, este juego es literalmente... Consigue y doma a tu dragón, sin dragón, ¿sabes? O sea, es lo que ha costado, James, me he quedado con el dragón pocho, tío Me he quedado con el puto dragón pocho, porque el otro no salía, ¿sabes? Y me he tenido que adaptar, estaba bien Top 4, maravilloso, tío, hemos quedado por encima del otro que iba ahí a Nida, bueno, me ha ido a Barros al final Está de puta madre Mantener top 4, ya está O sea, es que con estos puntos, hay que ver, pero ¿cuántos puntos tengo, gente? O sea, pensad que ahora mínimo, gano dos puntos En las dos siguientes, o sea, si me hago dos top 8, son dos puntos O sea, en Leatherboard, ahora mismo yo estoy top 12 No, no, no estoy top 12 La top 12 antes Lo prometido es deuda Reven Pocho, subscrito y por el top 4, aunque aún sin él me iba a suscribir 3 Grande Conemón, grande IKRRW, El Conde TV, Belliot, Nacho Cabanas Y Aymar, Yambitwitch y Mimo, muchas gracias Y El Taco del Pastor, grande, tío Y Yankauskas, grandes, tío Gracias por esas suscripciones, amigos Gracias por ver el video